Respuesta de Vicky Ávila a través de su cuenta X arroba Vicky Dávila H a la vicepresidenta Francia Márquez. Vicepresidenta Francia Márquez, con los criminales no se logra nada con llamados y palabras. ¿Cuántos mensajes ha escrito usted en X igualitos después de cada ataque terrorista? A los bandidos toca aplicarle la ley y la constitución para garantizar la vida y la seguridad de los colombianos. Para eso existe la fuerza pública, para acopar los territorios y proteger a los ciudadanos. Para eso está la inteligencia que ustedes tienen devastada. Para eso son las operaciones tácticas del ejército y la de la policía. Un país cada vez más inseguro puede llegar a ser enviable. No bastan las buenas intenciones. Los grupos criminales saben que ustedes ejercen un gobierno de mano blanda y complaciente y por eso se aprovechan. Ellos no tienen voluntad de paz y por el contrario se han fortalecido para la guerra. Son más, tienen dinero, tienen mejor armamento y están en más lugares. Hay que buscar la paz, sí, pero paralelamente hay que ejercer la autoridad y promover y garantizar la vida y el orden. Este fue el mensaje de Vicky Avila. Respondiéndole al mensaje de la vicepresidente Francia Márquez, ¿qué hice? Hago un llamado firme a todos los grupos armados. Es momento de terminar con la violencia y buscar caminos hacia la paz. Expreso mi solidaridad completa con el pueblo de Piendamo y todo el Cauca, quienes merecen vivir en un ambiente de seguridad y dignidad. La justicia y la paz se tienen que lograr por el bienestar de nuestras comunidades, garantizando un futuro mejor para todos.